hola a todos qué tal cómo les va bueno no no es este vídeo para hacer una lesión de estacionamiento este vídeo lo estamos haciendo con respecto al tema del clima a nivel internacional de más está decir que el foco de atención se encuentra en irma el huracán más grande de la historia que tenemos registro hasta ahora de lo cual no es poca cosa mencionar en la capacidad destructiva que tendrá este huracán y que viene mostrando a través de las islas que va arrasando a nivel del caribe es impresionante ha golpeado ya con categoría 5 pasando por arriba en islas como san martín destruyendo parte de lo que es república dominicana en bermudas le dio terrible la destrucción que causó allí es impresionante se espera que llegue a la florida ahora no más se está pasando en estos momentos al lado de cuba probablemente se acerque mucho más a la isla de cuba en las próximas horas generando destrozos aún mucho más importantes sobre todo en la parte isleña que va más contra contra el norte y a nivel a nivel de lo que va a ser la florida lo terrible es que el ojo del huracán va a terminar pasando por el medio de la florida todos los modelos terminan mostrando prácticamente lo mismo lo cual nos pone las pistas de que la desviación que va a tener va a ser muy poca y va a pasar seguramente por la florida se calcula que puede llegar con categoría 4 lo cual no es poca cosa no es poca cosa porque se han viento de hasta 200 kilómetros por hora 200 y algo y eso realmente es algo algo grave con una capacidad destructiva importantísima así que bueno seguimos con atención ojalá que hayan pocas víctimas evidentemente a nivel del clima y a nivel del globo se encuentra conmucionado la humanidad está siendo sacudida y lo digo de esta manera porque ha habido un terremoto en méxico con 8 grados de la cara de richter los ciclones que están atacando que por detrás va a llegar el impacto también del ciclón josé por atrás de ir más que en realidad viene con una categoría 3 que va subiendo calculan que puede llegar a la categoría 4 y si lo hace va a estar destruyendo golpeando también en el caribe sobre una infraestructura ya castigada por lo que fue el huracán katia que sigue afectando y castigando y azotando toda esa zona acá en uruguay bueno en uruguay esperamos para el día el lunes una tempestad importante se está formando un ciclón extra tropical un poco más al digamos a la altura de lo que va a ser mar del plata por ahí básicamente está comenzando a generarse una depresión atmosférica que va a terminar con un ciclón extra tropical que nos va a arrojar acá en la capital vientos de 98 kilómetros por hora con capacidad destructiva en la ráfaga y vientos a nivel de punta del este maldonado y rocha de hasta 110 kilómetros por hora también va a generar importantes olas lo mismo va a pasar a nivel de colonia que también va a tener vientos de 90 entre 90 y 100 kilómetros por hora eso va a ser el día lunes recuerden día lunes desde la mañana pero con principal foco de la tempestad y las rachas de viento sobre las 16 horas en lo que es en el norte del país fuera del norte del país vamos a tener vientos también de menor entidad lluvias esos vientos vendrán a partir de las a partir del día sábado y domingo pero van a ser vientos de 70 80 kilómetros por hora si bien es un temporal temporal con viento fuerte pero no va a tener la intensidad ni la capacidad destructiva por lo menos lo que se prevé como los que vamos a sufrir acá en el sur del país a nivel de costa bueno el nivel de las olas vas a tener unas olas quedan aproximadamente en tres metros casi tres metros con algo en colonia en montevideo vamos a estar llegando prácticamente a los tres metros la altura de la ola lo cual parece poco pero es bastante y a nivel a nivel este de rocha mal donado punta del este reitero punta en este va a ser más castigada al igual que rocha el nivel de las olas van a andar más o menos en los cinco metros esto nos está hablando de que va a haber que tomar recaudos sobre todos los edificios y edificaciones que están contra la costa porque va a ser importante el golpe que vamos a tener ahí del viento a nivel del mar sobre la sobre la ramla les envío un abrazo grande para todos esto ha sido peludo climático